Música Muy buenas noches, queridos amigos de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Continuamos de la mano de esa reina, de esa virgen de los dolores, que representa el sentimiento del dolor de María. Por eso, oh madre de los dolores y reina de los mártires, que tanto sufriste al ver a tu hijo flagelado, escarnecido y muerto para salvarnos, acoge todas estas plegarias que hoy te traemos. Madre amable, concédenos una verdadera contrición de nuestros pecados y un sincero cambio de vida. Nuestra Señora de los dolores, que estuviste presente en el Calvario de nuestro Señor Jesucristo, permanece también presente en nuestros Calvarios. Por eso, te suplicamos estas gracias de las que tanto necesitamos. Te pedimos por la paz de Ucrania, Rusia, Venezuela y el mundo entero, por la salud mundial, para que veamos qué nos quiere decir Dios con esta vivencia, y Él sea el centro de nuestras vidas, para que nuestras autoridades sean responsables y veraces, y defiendan la vida y la salud de todos, por los enfermos, por quienes los cuidan y el personal médico, por las intenciones del Papa, los obispos, los sacerdotes, religiosos y seminaristas, por la conversión de todos nosotros los pecadores, para vivir una semana santa con amor, por la defensa de la familia y la vida, no al aborto y a la eutanasia, por las benditas almas del purgatorio, las más olvidadas y todas las almas que están partiendo en este momento al encuentro del Señor, por todos los que estamos en este momento peregrinando con Nuestra Señora de los dolores, consolándola, para que sea ella, esa señora, que nos envuelva en su manto sagrado, que nos ayude también en nuestros dolores, para que ella sea la que nos anime. Vamos entonces a iniciar este segundo día de la novena a Nuestra Señora de los dolores, Diciendo todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido, y propongo firmemente, ayudado por tu divina gracia, no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración inicial Oh Virgen, la más dolorosa del mundo después de tu Hijo, a cuyos dolores estuviste perpetuamente asociada, te ruego que me alcances fortaleza para sufrir por mis pecados, como tú sufriste por los nuestros, a fin de que crucificando mis pasiones y concuspicencias en la cruz de Cristo, llevando la cruz de mi deber por el camino de mi vida, caminando en pos de mi Señor y perseverando constantemente a tu lado. Oh Madre mía, al pie de la cruz de tu Hijo, viva siempre y muera contigo, redimido y santificado por la sangre preciosísima de nuestro Redentor. También te pido, por tus dolores, que oigas mi petición en esta novena, y si conviene, que nos las concedas. Segundo día, María escucha al anciano Simeón. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre, este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Amén. Oración del segundo día. Oh Virgen dolorosa, por el dolor que sufriste cuando el anciano Simeón te profetizó las contradicciones con que el mundo había de perseguir a tu Hijo, te suplico, no permitas que yo me encuentre entre los mundanos enemigos de tu Hijo, sino entre los que profesan dócilmente tu doctrina. Y la reflejan en sus costumbres verdaderamente cristianas, para que sea también de aquellos a quienes él será resurrección y vida. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final. Junto a la cruz de su Hijo, la Madre llorando se ve, el dolor la ha crucificado, el amor la tiene en pie. Quédate de pie, de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz. Cruz del lecho de los enfermos, de los niños sin un hogar. Cruz del extranjero de su patria, del que sufre en soledad. Cruz de la injusticia y miseria de los marginados de hoy. Cruz de tantas falsas promesas y de la desesperación. Cruz del abandono de amigos, del olvido y de la traición. Cruz de la amenaza y el miedo, la tortura y la prisión. Cruz de los que sin esperanza sufren sin saber para qué. Cruz de los enfermos del alma, de los que perdieron la fe. Cruz de todos los angustiados por haber perdido por esta pandemia a sus seres queridos. Ruega por nosotros, Virgen de los dolores, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Padre de todo consuelo, Dios de infinita misericordia y bondad, que nos diste a María como madre y modelo de cristiano. Acrescenta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad, de tal modo que seamos los signos del gran amor que tienes para con todos. Tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores. Te pedimos que si es tu voluntad, nos libres de ellos. Pero, sobre todo, queremos pedirte que ni en ellos, ni nada, ni nadie, puedan separarnos jamás de tu amor ni quitarnos las ganas de vivir. Te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo, Señor nuestro, tu Hijo e Hijo de María, la Virgen Dolorosa. Él vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de los dolores, cuando los dolores y los sufrimientos lleguen, no permitas que nos desanimen. Madre de los dolores, envuélvenos en tu sagrado manto y ayúdanos a pasar por el valle de lágrimas. Permanece con nosotros y danos tu auxilio para que podamos convertir las luchas en victorias y los dolores en alegrías. Ruega por nosotros, oh Madre, porque no eres sólo la Madre de los dolores, sino también la Señora de todas las gracias. Nuestra Señora de los dolores, fortalécenos en los sufrimientos de la vida. Amén. Oración a la Virgen de los dolores Señora y Madre nuestra, tú estabas serena y fuerte junto a la cruz de Jesús. Ofrecías tu Hijo al Padre para la redención del mundo. Lo perdías en cierto sentido porque Él tenía que estar en las cosas del Padre, pero lo ganabas porque se convertía en el Redentor del mundo, en el Amigo que da la vida por sus amigos. María, qué hermoso es escuchar desde la cruz las palabras de Jesús. Ahí tienes a tu Hijo, ahí tienes a tu Madre. Qué bueno si te recibimos en nuestra casa, como Juan. Queremos llevarte siempre en nuestra casa. Nuestra casa es el lugar donde vivimos, pero nuestra casa es sobre todo el corazón donde mora la Trinidad Santísima. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecida noche para todos. Gracias por estar allí con esa Madre dolorosa junto a nosotros, allí al pie de la cruz. Bendecida noche para todos. Quedan con la Santa Eucaristía y estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén.